¡Muy bien! Sean todos bienvenidos a una muestra más en Tutoriales.tv Y en este caso nos encontramos con los mejores momentos file y charlas que tenemos antes de grabar Que bueno, hay charlas que no se pueden subir, pero hay charlas que sí Obviamente que nosotros Tutoriales.tv siempre está grabando Y muchas veces se pierden esas cosas porque no se puede subir a YouTube por un tema de respeto hacia los demás O también porque es la vida personal de cada uno, ¿verdad? En este caso nos encontramos, como dije, en los mejores momentos file que te pueden pasar Cosas que nos pasan que decís, ¿por qué hago esto? O sea, tengo cierto tiempo en el juego y me sigue pasando lo mismo Pero bueno, ahora en este momento lo tomamos con humor porque yo no me estreso más con el juego Porque puede pasar de todo, si ganamos, ganamos, si perdemos, perdemos Si ganamos subo la partida, si perdemos también, si veo que está divertida la partida la subo Porque bueno, profesionalismo acá no hay Por eso está empezando la Pro League, que para ver profesionalismo lo ven ahí Nosotros lo único que hacemos es divertirnos Así que yo los dejo con los mejores momentos, con los mejores momentos file también Y otra cosa importante Mucha gente me está diciendo que pruebe Mixer para hacer directos, ¿está? Mixer está a prueba, todavía también tiene muchos errores Puede pasar que lo probemos en un momento Y otra cosa, es importante que activen la campanita y que estén en las redes sociales Tutoriales.uy porque en esta semana ya anuncié que vamos a hacer un directo de Rainbow Seed Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser pasado Cuando estén mirando este video podemos estar en directo Pueden ganarse un Rainbow Seed con su Session Pass, obviamente El sorteo pasado, el último directo del año que hicimos, que hicimos un directo Fue un sorteo también que lo ganó una persona Y llegamos a un acuerdo que él tenía el Rainbow Seed con su Session Pass No había salido Session Pass 3 todavía Entonces lo que hicimos fue cambiárselo Le dimos un ARC con el DLC Aberration, ¿verdad? Así que nosotros lo vamos a dejar por acá Muchas gracias a todos, muchas gracias por los mensajes de idea No me canso de agradecer porque la verdad son unos genios Otra cosa importante, activen la campanita Nada más que eso, porque YouTube anda mal Simplemente eso, lo dejamos con los mejores momentos ¿Sabes cómo te conecto? Por lo menos quiero grabar algo Pasa que Rodrigo no me dio ni bola No se puede mandar audio ya, oh No se puede mandar audio, que se nos mandan, eh Perdón, perdón, perdón Vamos a jugar ¿Podemos concentrarnos? No se puede, así No, te vas a cagar No te voy a pasar nada No, ya te lo voy a pasar Juego, ahora lo hace directo y se manda una tremenda partida Bueno, esta conversación ya es épica para la de la grabación No se perchu, mi corazón No le pasó nada a las ruedas del auto, ¿no? Están las escaleras, están las escaleras, están las escaleras Ahí lo maté con el fuego Lo agarro Vale Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Aseguren al rehen Aseguren al rehen Estoy pasando por un turno, no, no, no se cu... Aquí copito, aquí copito ¿Te imaginas que ahora se me salga de la partida? Faltaría que se me salga de la partida a mí ¿Me hiciste acordar Lucho el otro día que le decía? Ase de copito no tengo una bolsa al lado Sí Porque el día que hizo copito casi se ahoga con la bolsa al idiota Bueno, no nos van a hacer la misma Bueno, quiero un mute acá, quiero un mute acá Acá quiero un mute Sí, acá Dale Dale Y la puerta Ahí está para ir reforzando ¡Calla la boca! Acá hay otra doretera ¡Muy bien Lucho! Es el cobrador de este mes Jajajaja Ah, ya quería, ¿no? Tunda la calera, tunda la calera ¡Está ahí! ¡Ay! ¡Ah, no! ¡Y cómo no lo vi yo a ese! Se rompen todos entre todos ustedes Que mal que sonrisa Y coordinación Prefiero rompertelo yo y no que te lo rompa otro ¡Jajajaja! 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 Toma ahí Sí, sí, el mío cargó, a mí me cargó el toque ¡Ah! ¡El otro compañero lo quiere echar! A no ser que alguno de ustedes haya votado, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! Se fue el carajo y se escucharon las teclas, orete ¡Se fue el carajo! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¿Se escuchó él? ¡Jajaja! 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 ¡Se fue el carajo ese compañero! ¿Qué tenés? ¿Teclados mecánicos? Pusieron que sí, hijo de puta ¡Jajaja! ¿Y ahí qué puso que sí? Ese fue el... ¡Jajaja! ¡Yo no puse nada! No, no, yo puse 6 enseguida Es que yo no sabía si poner el que sí o que no ¡Jajaja! 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 ¿Qué pasa ahora? ¿Somos amigos o no somos amigos? ¡No! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No! 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 ¡Me echaron, son los idiotas! ¡Pero yo no había votado! ¡Pero termine en parquesan! ¡Jajaja! 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 ¡Localizado! ¡Jajaja! ¿Quién fue Blu? ¡Jajaja! ¿Y quién lo votó? ¡Pero yo no vote para expulsarte! Yo puse que sí pero en joda nomás boludo Bueno, yo también pero si... ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¡Que cargas! ¡Jajaja! Para eso venías a ti No, no, no No pongas, no, no la perdimos Matea uno sin querer, boludo ¿Cómo vas a poner? No, háblenle ¿Cómo vas a poner el coso? Es idiota Iba a poner fuse Abrí acá, dale Cubrime acá, que rompo Dale ¡Pará! Y me botan a expulsar a mí, ¿qué dice? Ya No, todavía se me sale No te puedo creer ¿Algo más puede pasar? ¿Hola? Hola Se me salió, se me reinició el ruido Ya entro El IT de FTC Fuse Pega tiro para arriba, y suena una canción rusa De los años, no sé Hace propaganda Fuse pone el fuse la carga para arriba Tira todo bomba, y en vez de bomba son fuego artificiales Y se ponen todo a bailar Dale, ya está Claro Ya te expliqué Ojalá Y arriba pone Bien, shot No, pero está bueno lo de que pega tiro Está como re borracho Iba a preguntar ¿Por qué carajo tengo el fuse con escudo? La otra vez, ¿te acordás? Que nos hizo ponerlo con escudo Rodrigo Y se encajo otro personaje Ponga ese escudo, ponga ese escudo y salió con él Y no me causa gracia Para nada Y si nos ponemos todo escudo Estaba Tachiro ahí, en... Tachiro estaba en la planta principal Bueno Me recallaron a mí Bueno, no digo nada ¡Cásate! ¿Y por qué? ¡Y chao! ¿Y por qué? No le di paro No, que entre, que entre No te regales, no te regales No, 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 no sumes No te regales, no te regales No te regales No te regales Tiene que venir él Y vos, vos va a tener que entrar No llega a la... ¡Ay, salí de ahí! Me pone nervioso Ahí está Ahí está Abrió Podés abrir un hueco ahí Hacer un hueco ahí Y vigilar la puerta Me va a matar Para hacerle caso Mirá Ojo, ojo Este joven Vea también por el vidrio Está ahí Claro Mirá si entra por abajo Y justo está en la cámara No, no, no Alejate No te acerques No te acerques Dejalo que tiene que venir A plantar él A ver si las cámaras... No, las cámaras No han sido ninguna ¿Por qué no te vas arriba De la zona Para plantar Y escuchá cuando vaya a plantar? Dejalo, dejalo quieto Tiene que venir a plantar Te quedan 30 segundos ¡Bien! ¡Ese es mi abel, carajo! ¡Qué cazador! Ahora no me puedo poner más ahí Porque van a limpiar siempre ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Pero te dije que estaba ahí Me da miedo este botija Porque toda esta pared es madera Y puede disparar de acá Cubrite, cubrite, cubrite Están los dos acá Bien Ahí maté uno Creo que el que queda Bien Ah, bien Defensores neutralizados Ahí quedaba Este está ahí ¡Este está ahí! Eh, Abelito Nos van a cagar a ti ¡Me dejo encerrada La trola esta! ¿No ves que es mongólica? ¡Qué tipa estúpida, por Dios! ¿Hay nadie? Planto Planto Dale, dale, dale ¡Ah! ¡Mirate esta jugada! ¡Me cago en todo! ¡Mirá cómo mato a uno! 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 No, ahí no puede estar Porque tiene que estar asegurando ¿Está apuntando por ahí? Que era un enemigo ¡Incuerda! Está al izquierdo ahí sí Pero no sé dónde está Allá, ahí donde está apuntando No puede estar Porque tiene que estar Del otro lado del escudo Y no estaría asegurando ¡Mirá cómo mato a uno! ¡Mirá cómo mato a uno! JAJA EL CEPO GANADOR Los cepos ganadores Mira si no entraba y perdíamos así pero Frost win pusieron Frost win Muchas gracias Y esto... BIEN JAJA ¡Vamos nomás! ¡Esto es a huevo! Conocé el distra-dron ¡No! ¡Lucho! ¡Me asusté boludo! ¡Te iba a cagar! ¡Casi te cago de aquí! La... La Valkyria está ardiendo ¡Ahí! ¡Toma la zorra! ¡Vamooo! ¡Vamos nomás! ¡Vamos nomás! Ah, pensé que te dejaba ponerlo, pero no... Ah, no sé. Mirá, una sola asesinato y salió... Un so... ¡Qué falso eso! Ah, Lucho... Te acabo de decir que te salvaste... ¿Sí, no? ¡Muerte segura! ¡En 22 quedé, boludo! ¡Aaah! ¡En 22 quedé! ¡Me va a morir! ¡Aaah! ¡Qué hijo de puta alfuse, oh! ¡Equipo atacante eliminado! ¡Misión completada! ¡Aaah! ¡Ay, Dios mío! ¡Booom! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué fuck estuvo hecho? ¡Booom!